4 de la tarde, una suave brisa nos acompaña en la azotea del edificio que en los años 50 albergó una sucursal del Banco de Londres. Este lugar es ahora el Café Lero Lero, un espacio perfecto para hablar de arte con este hombre. El maestro José Elías. Que heredó su talento por pintar de otro artista universal. Y el arte viene del arquitecto del amor, que es Dios. Él es su perfecta creación, él pone arte a la vida. Entonces una vendedora del mercado igual, una señorita que te atiende en un restaurante, también con una sonrisa, cuando te lleva su producto a la mesa, tiene que ponerle arte. Para vestirse, para maquillarse, para bailar, para cocinar, para todo necesitamos arte. Tú para entrevistarme necesitas arte también. Y a ese Dios que él le pedía, que está dentro de mi corazón, que está dentro de tu corazón y de mucha gente, es el que siempre me ha ayudado. Pero fueron también dos maestros los que inspiraron su arte desde los nueve años de edad. Que el arte en sí es todo. Aún mi madre, para lavar y planchar, tenía que ponerle arte a esa forma de planchar. Mi padre, de hecho, él era fontanero y ojalatero también. Un ojalatero tiene que darle forma a un cántaro. Entonces él hacía plantillas, hacía dibujos en la tierra. Entonces yo creo que, por naturaleza, yo heredo a través de los genes el arte de mi padre, porque en la familia de mi padre había cantantes, músicos, bailarines y pintores. Este encuentro periodístico parecía estar cifrado en día y hora, por algo mucho más que la casualidad. De hecho, este cuadro, ahora me lo entregaron, hoy le pusieron la moldura especial para decirme que no soy yo el protagonista de todo esto. Es él, el que me ha dado la oportunidad, me ha dado todo y quería estar también en él en la entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué significa él? Porque él es parte de mi esencia y yo soy una partícula divina de él. La pintura ha sido siempre un trueque en su vida, que le ha traído bienestar y felicidad. Me daba cuenta que para mí era bien fácil hacer un ave, un paisaje. Entonces los niños, como no me podían pagar, pero me pagaban con panes, con crema, con algo. Entonces yo siempre tuve una respuesta a través del arte. Empecé a hacer rótulos porque veía que se combinaban colores y yo decía, ¿cómo combinan los colores? Entonces tuve un pintor ahí de dibujo comercial que me empezó a enseñar, pero él, como tomaba, él me pedía una pachita, pero en la realidad no me enseñaba nada, pero por lo menos me entretenía y me ilusionaba. Pero ahí empecé yo a hacer rótulos en Santa Tecla para poder subsistir e ir comprando pinceles. Aprender a pintar siempre fue un sueño difícil de lograr. Elías ahora devuelve mal por bien. Enseñar a hacerlo sin que el dinero sea obstáculo es su mayor obra. ¿Qué implica para los que quieren aprender contigo? Yo creo que no implica nada. Lo que necesita es tener entusiasmo, deseo de aprender y que no importa la edad, porque tengo gente aquí de 60 años, de 50, de 70, y tengo niños de 4, de 5, y jóvenes de 18, de 20. Entonces la edad y el tiempo siempre está para que tú quieras emprender el sueño que tú has querido. Por eso se llama pintando mis sueños. Por eso es que aquí pueden venir a este lugar. Aquí pueden venir todos los que quieran aprender, aunque no puedan pagar, que no tengan materiales. Aquí está José Elías, dispuesto a enseñarles de una forma gratuita, porque Dios así me lo dio. Él no me cobró nada. Con él hay cómplices que han tomado su pincel y aportan a este proyecto del maestro José Elías. ¿Qué les parece el esfuerzo de él? A nuestro nos encanta, sí. A mí me encanta el trabajo de él. Y sobre todo ahora que trabaja con personas de escasos recursos que pueden acceder a un curso. Sí, es una linda iniciativa. Yo creo que Dios está en el universo moviendo piezas, moviendo almas. Entonces te digo, en mi vida hay un personaje que se llama Héctor Vigit. Ha sido el mecenas en mi vida. Él me vio las puertas en Mactú, antes allí daba clases de arte. Ahí comencé. Él fue el que de alguna manera también me compraba cuadros para que yo pueda subsistir, pueda comprar materiales y ayudarle a mis niños. Y así han llegado muchas personas. Sasa también me ha dado la oportunidad, el espacio en los medios, para que pueda hablar de mi escuela. El arte divino que inspira y el contexto de un mundo que quiere cubrirnos para esconder la belleza humana, no son barreras para que las obras del maestro Elías se rebelen a las órdenes. De hecho este cuadro salió en el momento de la pandemia, que nos encerraron, que había que estar cubiertos. Y viene y pinto a esta chica desnuda, como que dice, ¿cuál taparse? ¿Por qué? Porque la exigencia era que todos no hubiéramos cubiertos. Sí, no hubiéramos cubiertos. De hecho, lo que es el fondo es parte del virus. José Elías, 35 años pintando fe, dibujando esperanza y exponiendo las obras que, según dice, es un acto de justicia con el arte que le encargó el mejor artista del universo y sus alrededores. Con imágenes de Eduardo Tobar, Julio Rodríguez, Código 21.